Central Emergencias Iquique presenta Extra TCI Noticias. Gracias a nuestros invitados que están acá, nos acompaña Monseñor Guillermo Vera Soto, nos acompaña el Rector del Santuario de la Tirana, el Padre Carlos Inarejo Lillo y el Presidente de la Asociación de Bailes Religiosos de la Tirana, Juan Pablo Maturana Duarte y que hemos querido compartir con ustedes una noticia que han estado esperando mucho tiempo, fundamentalmente aquellos que somos fieles, ¿no es cierto?, de la Iglesia y de la fiesta de la Tirana y por lo tanto hoy día quiero primero expresar el agradecimiento por parte de Monseñor en términos de compartir la decisión respecto de qué es lo que va a suceder con la fiesta de la Tirana para nosotros, ¿no es cierto?, una festividad muy importante, regional y que está inserta en el corazón de todos los tarapaqueños y no solamente de los tarapaqueños, sino que del norte del país y de nuestros vecinos países. Este efecto de la pandemia también ha llegado hasta lo más profundo de la fe y por lo tanto también compartir con ustedes. El rector del santuario también, que también es muy importante en esta festividad, quien se lleva un peso muy importante en la organización en todo sentido y obviamente quienes en la tradición más profunda del pueblo tarapaqueño, quienes son los bailes religiosos y que en ellos se da una cultura muy profunda, la fe, ¿no es cierto?, que se le da a la Virgen de la Tirana y por lo tanto para nosotros es muy importante esta festividad, pero también al mismo tiempo, como lo hemos dicho y como ha estado sustentado durante todo este tiempo, el que, cómo logramos seguir adelante con nuestras vidas y con nuestras tradiciones, con nuestra cultura, con el quehacer diario y, por qué no decirlo, la religiosidad que tenemos en nuestra región y, por lo tanto, en ese sentido también compartir con ustedes es que esta pandemia también nos ha afectado en este sentido y, por lo tanto, es muy importante y yo quiero aquí expresar la profunda reflexión que ha hecho nuestro monseñor en términos de lo que significa esta fiesta y fundamentalmente quiero agradecer a Juan Pablo y a su equipo de dirigentes que en cada uno de los bailes han reflexionado en torno a lo que significa la fiesta de la Tirana, los bailes en ella, lo que significa, ¿no es cierto?, para cada uno de los bailes en expresar la fe en esta fiesta, en esta festividad religiosa, pero al mismo tiempo, como ellos han sido lo suficientemente responsables y lo he dicho en varias oportunidades que los medios de comunicación me lo han preguntado, en que la decisión, ¿no es cierto?, tenía que venir de quiénes son los que le dan vida a lo que es esta celebración religiosa y, por lo tanto, agradecerles la profunda reflexión, la profunda responsabilidad en que han tenido con nuestra región y con todos los integrantes de la fe que sustentamos hacia la Virgen y que, al mismo tiempo, como están pensando no solamente en el presente, sino en el futuro de los bailes religiosos y cómo mantener esa fe, esa cultura, pero al mismo tiempo la responsabilidad en torno a lo que significa la fiesta de la Tirana. Y, por lo tanto, quiero agradecerles en nombre de todos los fieles, a Monseñor, al Rector del Santuario y, en especial, a cada uno de los bailes de nuestra región, a cada uno de los dirigentes de los bailes y, fundamentalmente, a Juan Pablo, la gran responsabilidad que cabe en sus hombros respecto de las decisiones, pero, al mismo tiempo, la gran responsabilidad y reflexión que han hecho para tomar esta decisión que es, ¿no es cierto?, celebrar la fiesta de la Tirana de otra manera, de otra forma y que nos permita seguir teniendo la misma fe y el mismo fervor, pero de una manera distinta con el resguardo de la salud de todos los tarapaqueños y de todo el norte grande de Chile y de los vecinos países que también muchas veces nos acompañan. Por lo tanto, quiero dejar en esta oportunidad con ustedes a Monseñor para que se dirija a ustedes y después le vamos a dar la palabra a Juan Pablo para que les comenten esta reflexión que han hecho y que la gran responsabilidad que cabe en ellos. Monseñor. Estimado señor Intendente, muchas gracias porque nos permite, en este punto de prensa diario, tan importante, tan necesario para nuestra comunidad, poder también encontrarnos con esa comunidad e informarles, compartirles lo siguiente. Muy queridos hermanos y hermanas, cada año por estas fechas ya éramos muchos quienes en todo este norte de Chile comenzábamos a prepararnos para subir al Santuario de la Virgen del Carmen en la Tirana. Cada tarde en nuestros barrios se escuchaba como los distintos bailes religiosos ensayaban para ir a rendir su homenaje de fe. Las familias en sus casas comenzaban a preparar su peregrinación. Es que ya se acercaba la cita de cada año de los hijos con su madre y del encuentro de los hermanos entre sí, la fiesta del creyente que a ella se prepara con los mismos sentimientos del Salmo 84 que dice «¡Cuán hermoso es tu Santuario, Señor Todopoderoso! ¡Con qué ansia y fervor deseo estar en los atrios de tu templo! ¡Con todo el corazón canto alegre al Dios de mi vida! ¡Felices los que viven en tu templo y te alaban sin cesar! ¡Irán sus fuerzas en aumento! ¡Más vale estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos! La fiesta de la Virgen en la Tirana expresa muy bien el ser y sentir de un pueblo creyente que cada año hace un alto en sus actividades para en la oración, la música, el baile, la liturgia, el encuentro expresar su fe y llenarse de fuerza para continuar el camino del peregrino que si bien cada año hace una estación en el poblado de la Tirana tiene su meta en el cielo, en el encuentro definitivo con Jesús y María Este año, condicionados por la pandemia del coronavirus que azota al mundo entero estamos invitados a vivir la fiesta de una manera diferente Si bien las circunstancias nos llevan a que seamos muy responsables con nosotros mismos y con los demás y que sin duda esto es un gran homenaje a la Virgen que como madre quiere el bien de sus hijos por lo que no subiremos a la Tirana como estamos acostumbrados No por eso no celebraremos la fiesta, sino que lo haremos de una manera distinta en la tranquilidad de nuestros hogares, en nuestras ciudades y pueblos en ambiente de familia, de oración, de alegría serena en el ambiente de un pueblo que se cuida Así procuraremos vivir la fiesta que nos da vida Que este año nuestras casas sean una tirana Que nuestros corazones sean el más hermoso santuario Con motivo de la enfermedad que nos aflige hace ya unas semanas que el santuario está cerrado Pero el corazón de la Virgen no está cerrado Está siempre atento, abierto y dispuesto a acoger la oración de los hijos que en cualquier lugar eleven hasta ella A ese corazón queremos llegar este año a cobijarnos con nuestras penas y esperanzas y lo haremos caminando en espíritu de fe con el corazón bailando de emoción y haciendo que nuestros labios musiten la oración de alabanza y de súplica Como obispo, junto al señor intendente, al rector del santuario al dirigente de bailes religiosos queremos invitarles a vivir la fiesta de manera diferente pero no con menos fe al contrario peregrinemos con más entusiasmo que nunca hasta el corazón de la Virgen pidiendo que como buena madre ruegue por nosotros en este hoy de nuestra historia cuando necesitamos salud ser comunidad unida fraterna responsable cuando necesitamos vencer los desánimos superar con la sabiduría la adversidad saber enfrentar con fe las dificultades que ella ruegue por nosotros al señor para que superando este difícil momento podamos seguir caminando como pueblo de hermanos hacia un mañana mejor estoy cierto que el no subir hasta la tirana en este mes de julio es causa de pena para todos pero que sea este sentimiento el que ofrezcamos como una gran oración de súplica deseando que llegue pronto el momento en que vencida la enfermedad podamos correr a encontrarnos con la mirada amorosa de la Virgen que siempre nos renueva estoy cierto que estos sentimientos animaron a las asociaciones de bailes religiosos hace ya una semana a tomar el acuerdo de no ofrecer el sacrificio de ofrecer el sacrificio de no subir al santuario este año por las circunstancias que vivimos y ofreciendo así el sacrificio de la obediencia y de la responsabilidad con que hemos de cuidar la vida de nuestros mayores y de toda persona en cada una de nuestras familias como obispo agradezco esta determinación en las próximas semanas iremos dando información de cómo podremos vivir la fiesta en nuestros hogares pero desde ya sigamos cuidándonos acatando lo que las autoridades nos piden para nuestro bien y recemos de manera personal y familiar disponiendo así nuestros corazones a vivir con frutos esta fiesta diferente donde el Señor sin duda por medio de su madre derramará muchas bendiciones sobre su pueblo que ahora gime y llora pero con la confianza que con alegría cosecharemos cosas buenas si aprendemos la lección que el Señor y la vida nos van enseñando hermanos y hermanas los judíos lejos de su patria no pudiendo acercarse a Jerusalén decían que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti que se me paralice la mano derecha si no te tengo en la cumbre de mis alegrías así soñaban esperando el día de poder llegar a los satios del Señor que en este mismo espíritu vivamos este tiempo nosotros peregrinos de la tirana deseando el momento en que como pueblo sanado podamos ir hasta el santuario a dar gracias por la misericordia del Señor y a comprometernos a caminar más como hermanos que la Virgen ruegue por nosotros a su Hijo Jesús muchas gracias señor obispo agradecemos sus palabras y ese mensaje profundo también que le ha entregado a todos los habitantes de Tarapacá en estos momentos de dificultad saludamos también al presidente de la asociación de bailes religiosos de la tirana Juan Pablo Maturana Duarte muy buenas tardes a todos y a todas sé que este mensaje que hemos escuchado nos marca profundamente el corazón y nos entristece el alma pero nuestro sentido colectivo de cuidado y tener conciencia del cuidado del adulto mayor y de toda la gente que integra los bailes religiosos y el pueblo peregrino del norte grande nos generan un sentido de consuelo para celebrar a la reina de la misericordia desde nuestras casas este año en el mes de julio somos un pueblo que desde antiguo ha sufrido distintas formas de manifestarse hemos vencido a la adversidad y de una u otra forma hemos sabido celebrar y hacer fiesta es por esta razón que espero Dios mediante podamos en el confort de nuestro hogar y en el sentido de nuestra familia vincular esta nueva celebración que quizás no va a ser lo mismo para nosotros para nuestra alma pero sí para el contexto histórico de que somos una conciencia colectiva y pensamos en el otro Dios mediante espero podamos todos estar juntos en una próxima oportunidad en el corazón del desierto en la casa de la carmelita si Dios así nos presta la vida muchas gracias muchas gracias